Se trata de que todos los elementos que hacen vida política en el país puedan expresarse. Lamentablemente en nuestra sociedad, lamentablemente, no hemos avanzado hacia otra forma de desarrollo de la democracia que no sea a través de los partidos políticos. Eso, sencillamente, es una realidad concreta. Entonces, tu votación la es expresa en un partido político, quieras o no, independientemente de que sea una mayoría o no, tu voto se expresa a través de nuestras leyes hoy, no a través de algo diferente a los partidos políticos, que nos lo sepamos.